Hola amigos, muy buenas tardes, ahí van de nuez Vamos a atravesar la sierra del estado de Chihuahua Y ingresar al estado de Sonora, Puerto San Luis Vamos a ver que nos depara en este viaje para pasar el Puerto San Luis Está muy fuerte el aire desde que salí de Canos El viaje pasado que venía de Chihuahua No hombre, fue un caos haber atravesado Puerto San Luis Hay muchos compañeros que no respetan si saben que dos equipos de 53 pies O un equipo de 53 y un full no pueden pasar al mismo tiempo Obvio, el que va subiendo tiene la preferencia Y el que va bajando tiene que ceder el paso para que pase primero la curva Vamos a ver como nos va ahorita Ya son las 4.32 pero entrando a Sonora baja una hora y es 3.32 Vamos a ver como nos va a hacer Vamos a ver como nos va a hacer Vamos a ver como nos va a hacer «ECQC» VOLOS ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me bajó esta quinta y primera Ya vienen los pesaditos y ahorita vamos a bajar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí adelante es la herradura Y aquí definitivamente no caben los equipos Entonces, como yo voy subiendo El que viene bajando me debe de dar prioridad Para subir, de lo contrario Si yo me paro Muy difícil lo puedo despegar Hasta lo puedo despechar Entonces, por esa razón Se le da prioridad al que va subiendo Porque viene pesado y cargado Pero hay compañeros que no les importa Parar al que va subiendo O hay muchas veces que no saben ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Yo voy empezar a bajar Y voy a tener que empezar a ceder para que vaya subiendo no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.